Lo que sí quiero recordarles es que sobre nosotros está algo muy importante que no debemos nunca olvidarnos, que es la gracia de Dios. Nosotros debemos ser ejemplo para otras personas, que no sea el rencor ni el odio nuestro principal objetivo, sino que demostremos que a pesar de todo, el amor prevalece en nuestros corazones. ¿Y saben por qué? No aplaudan todavía. ¿Saben por qué? Porque eso es sanidad para nosotros mismos. Recuerden que la paz que sobrepasa todo entendimiento está en cada uno de nosotros. Y mientras nosotros reflejemos esa paz, vamos a recibir eso de vuelta. Nada, nada se consigue si no es dando. La mejor semilla que tú puedes sembrar hoy es sembrar amor. Así que la injusticia no nos va a llevar a ningún lugar. Yo estoy aquí hoy parado delante de la vicealcaldesa, Betina Rodríguez Aguilera, por la justicia. Que no voy a aceptar, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de injusticia. Esta mujer ha sido elegida por la voluntad popular. Y la voluntad popular se respeta. Así que le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por la vida de estas mujeres. Y quiero en especial reconocer a nuestro former o ex-ancalde Juan Carlos Bermúdez. Porque hay que reconocer la gran labor que este hombre dejó en estos 10 años de trabajo en esta gran ciudad. No podía dejar de reconocerlo. Pero también tenemos una gran mujer que es Ana María Rodríguez. Que ha hecho en sus casi 3 años de trabajo también de esta ciudad, una gran ciudad. Gracias Ana María por ese trabajo. Y por supuesto a Betina Rodríguez Aguilera que también está aquí, que ya la hemos presentado. Yo no quiero aburrirlos con mis palabras, pero le doy las gracias por ese gran apoyo y ayuda que le están brindando a Betina. Se lo merece. Así que los dejo con ella o los dejo con Felipe que también está haciendo un gran esfuerzo. Gracias a todos ustedes. Sin ustedes nosotros no estaríamos aquí. Y lo único que nosotros deseamos es servirles con integridad, con principios y con valores. Creo que esos son los fundamentos principales de una sociedad. Un aplauso para el alcalde Luigi Borja.